Continuamos con Diolibos y Piedras, mi nombre es Santiago Néstor y Cruzú, la profesión general del programa es de Daniel Ernesto Caferradaú, tenemos como colaboradores habituales a Juan Cruz Medina y a Cintia Martínez, más muchos colaboradores que vienen de la primera y segunda temporada, a lo que les agradecemos porque no son colaboradores nuestros, personales, son colaboradores del programa para que el programa mejore. Bueno, les quería hablar, la intérprete que escuchamos recién es a Di Mansur, que escuchamos seguido, uno de los temas que pasamos seguido acá es el Cufis, el Cufis es el pañuelo que se conoce como pañuelo sirio, pañuelo palestino, pañuelo árabe, que se usa en gran parte de Oriente, de Turquía y también en el norte de África. El Cufis es el pañuelo, es un pañuelo cuadrado que se engancha, el origen era para protegerse del desierto, la arena, el viento, actualmente simboliza también la resistencia, tanto de los sectores pro-palestinos como en muchos casos del movimiento rock, y por eso Roger Walter, aparte de estar a favor de la causa palestina, lo usa también y muchos otros rockeros del mundo lo usan. Bueno, mientras está por llegar nuestro próximo entrevistado, queremos hablar acerca de un texto que una persona que entrevistamos aquí, ya sea de España, Madrid, donde reside habitualmente, como otras veces desde Managua, donde ahora está la capital de Nicaragua, se trata de Ramón Casanova, Casanova es su segundo apellido. Bueno, el texto de Ramón Pérez Casanova, ese es el nombre completo, el texto tiene que ver con una directa alusión a los europeos. Él como europeo, este, encara, acusa al resto de los europeos por su pasado y por su presente con respecto a Israel y Palestina. Leo el texto y después, si tenemos tiempo, lo comentamos. Expulsan a las representaciones y con ello irá al cajón de la basura histórica el reconocimiento del ente colonial. Si dicen reconocer a Palestina, no sostengan un establecimiento que se levanta contra toda la ley internacional, contra todos los acuerdos de derechos, contra todas las resoluciones de la O. no encubran el enclave delincuente, que había que decirles, que fue financiado por los Rossil, que a su vez son los inventores de las deudas públicas mediante bonos para conducir a los estados. Rossil, supongo que muchos de los suficientes conocerán, se trata de una familia que todavía existe, era un marquero importantísimo, hasta financió la guerra contra Napoleón de parte de Inglaterra. Después dice, si en verdad quieren reconocer a Palestina, dejen de negarla protegiendo al delincuente, porque el ente colonial lo tienen ustedes, gobernantes de la Unión Europea, como primer socio comercial, y ustedes mismos han escrito que el elemento fundador es defender de cualquier opresor, de ese al que se le destruyen los derechos humanos. Ahora bien, sabemos lo que para la burguesía colonialista valen las palabras escritas, nada absolutamente. De todo el mundo es sabido que lo único que pretenden es esquivar la marcha de la historia cuando se trata de concretar y también cuando la historia promete un cambio trascendental, es el momento. Vemos en el poder con el que se hicieron, tras la Segunda Guerra Mundial Europea, se deshace en manos del amo que los controla, político, económico, cultural y militarmente, que es a su vez el principal mentor de los ocupantes de Palestina. Los ocupantes de Palestina son los israelíes, eso lo digo yo, los ocupantes de Palestina son los israelíes. El Estado de Israel se creó hace 76 años con un periodo previo de un mandato británico que terminó con el cumplimiento del proyecto sionista de volver a la tierra prometida, una tierra de la que hacía más de 2.000 años no vivían y que muchísimos de los que fueron a vivir a partir de la década del XX, del siglo XX, ni siquiera tenían lazos de sangre y historia, porque los akenazis que fueron los principales migrantes hacia Israel no tenían lazos raciales y gánicos, simplemente religiosos. Y bueno, y aparte el proyecto sionista es más que un proyecto religioso, es un proyecto político. Bueno, ahora seguimos en la última partecita de este fragmento. Igualmente sabemos que nos van a cortar relaciones con el psionazismo, porque lo tiene integrado en su aparato. En toda la esfera del poder les han parasitado. Y obedecen a la estrategia del engaño. Por eso, como siempre, se han escondido en ambigüedades, en el relativismo, siempre han empleado el lavado de manos, la culpabilización de quien se resiste a ser colonizado. Ustedes han vivido su propia historia de lo obtenido en las colonias, lo han hecho así en otros casos. Y han dedicado cuántas energías materiales han podido como inversión al resentimiento del opresor y su diario, que es la teoría, imagen, de lo que ustedes han practicado. Si un nivel de hipocresía es de una dureza que deja a huella. Bueno, esa es una parte de un texto que fue publicado en Cuba Información, en Medio Información Cubano, y la nota se llama Nota Anticolonial, dos puntos, la mentira y la doblez contra el pueblo de Gaza. Bueno, y otra cosa que habíamos estado hablando con Abdul Karim Paz en la primera media hora del programa, es el hecho de que los opresores se llaman terroristas a los que se quieren resistir a la opresión colonial. Los patriotas son terroristas, y los invasores son los que tienen el derecho. Tienen el derecho basado en la fuerza. El general Perón escribió un libro que viene bien para graficar la situación de Palestina y la Argentina actual con la represión que existió el 12 de junio. La fuerza es el derecho de las bestias. Lean ese libro que es muy interesante. Fue escrito en la época, poco después de Perón ser derrocado. Bueno, ahora continuamos con el programa, vamos a pasar al segundo tema del día de hoy, que es de Mohamed Asaf. Siendo la 17.50, nosotros siempre mencionamos un libro acá en el programa que valoramos mucho, y todo aquel que pueda ser a través de la librería, librería El Espejo de Córdoba, busquen en internet y ahí la encontrarán, librería El Espejo de Córdoba, y ahí se lo pueden adquirir y se lo envían por correo. El negacionismo de la NACVA se llama el libro. Son notas sobre la cuestión de Palestina y en defensa del antisionismo. Los escritores de buena parte del libro y cada más compiladores son Gabriel Simeñán, Miguel Iberlucía y Lautaro Omar. Es un libro producido por la Cátedra Libre de Estudios Palestinos, Eduard Sainz, de la Fundación de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y, bueno, ya leímos una vez algo de él, uno de los tres autores compiladores, el Lautaro Marri, de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos, de Bolsa. ¿Quién necesita una definición de antisemitismo? Bueno, acá siempre hablamos de que no es lo mismo ser antisemita que anticudío ni antisionista. Son tres cosas distintas. Se puede simpatizar con los judíos, con algunos, con el colectivo en general, pero no simpatizar con el sionismo. Se puede ser semita sin ser judío. El mundo árabe son semitas, son los hijos de Sem. Hay un origen común, étnico o racial, con todas las debilidades que tienen estos conceptos, porque son bastante discutibles porque las mezclas y las mixturas existieron siempre y entonces pureza de raza o pureza étnica son bastante discutibles. Bueno, entonces el texto se llama ¿Quién necesita una definición de antisemitismo? Un análisis de los debates y reacciones frente a la definición de antisemitismo del IHRA. ¿Qué es el IHRA? es un organismo que quiere decir algo más o menos así como la Alianza Internacional Recordatoria de los Bancos. Es una traducción relativa. Pero se ha impuesto tanto en el mundo que hasta en Argentina adoptaron su definición de antisemitismo que remite solamente a lo anti-judío y realmente antisemita. Si alguien es antisemita tendría que serlo en contra de los judíos y los árabes porque tienen un tronco común. Esto se produjo en 2016 la definición y en el 2020 en el gobierno de Alberto Fernández se adoptó esta definición de antisemitismo. De hecho, lamentable y cuando vuelva un gobierno realmente popular obviamente que este no porque es más pro-israelí que el anterior y esperemos que esto se revise porque es falso de toda falsedad. Bueno, leemos una parte del texto. En su publicación en el 2016 la definición de antisemitismo del IRA ha sido adoptada por múltiples gobiernos en todo el mundo. Ha sido también propuesta en la ONU con el argumento supuesto de construir una guía orientativa para identificar actos, discursos y argumentos judeofóbicos presentándose como una definición no vinculante. La definición de antisemitismo propuesta por el International Lofau Remembrance Alliance es defendida en el ámbito político por organizaciones no gubernamentales israelíes y pro-sionistas en todo el mundo así como también por grupos de académicos y dirigentes pretendidamente representativas de la comunidad judía de cada país. La propia IRA presenta su trabajo como el de una organización intergubernamental orientada únicamente en asuntos relacionados con el holocausto. En contraposición al progresivo muchas veces citó su intento de enterrar la definición de IRA como una herramienta para identificar actos y discursos que pueden enmarcarse como delitos ha alimentado la reacción no solo de las organizaciones de la sociedad civil palestina sino también de las organizaciones de derechos humanos y de la ley internacional representante del mundo académico y organizaciones judías progresistas de distintos países en lo que sigue presentaremos brevemente la declaración de Lidia y los debates que ha despertado para donar este análisis comenzaremos reseñando las críticas debates y aportes elaborados por las organizaciones de la sociedad civil palestina y las organizaciones de derechos humanos internacionales y religios bueno la definición de Lidia vamos ahora salteamos un poco el texto y vamos el antesimitismo dicen el antesimitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos las manifestaciones físicas y retóricas del antesimitismo se dirigen a las personas judías o no judías y o a sus bienes a las instituciones de la comunidad judía y a sus lugares de culto estas primeras líneas que son las que figuran en el guantín oficial que comunica la adopción de la definición por parte del Ejecutivo Nacional Argentino el 4 de junio de 2020 presenta una definición amplia y ambivalente del antesimitismo bueno si consiguen este libro el tema del antisemitismo el antijudeísmo el antisionismo y la negación de la narva que fue un hecho trágico sucedido hace 76 años porque recordamos a todos que la guerra del conflicto entre Israel y Palestina en algún modo contra el mundo árabe contra la propia humanidad porque es un genocidio histórico y recurrente no empezó el 7 de octubre sino que empezó el 15 de mayo de 1948 es decir que tiene 76 años el conflicto y tuvo muchos picos en el siglo XX y en este mismo siglo XXI que acá cada tanto tratamos de refrescar porque analizar el presente es valioso para pero el presente se construye a partir no solo de lo que está sucediendo ahora y analizamos ahora sino del pasado con sus virtudes y sus defectos con sus hechos repudiables y sus hechos valorizables bueno siendo las 5 58 estamos por terminar el programa decimonoveno de olivos y piedras antes de hacerlo y previo un saludo le pedimos a Diana y Taty ahora ya saludamos y invitamos a la gente al próximo lunes 17 de junio a escuchar este programa de 17 a 18 porque este programa se transmite de 7 a 18 horas lunes y los viernes ahora le pedimos que pase el tema leitmotiv del del programa lo más completo posible hasta que den la hora 18 que es el fin temporal del programa el del día de hoy que es el tema que se llama mi sangre es palestina por Mohamed Asaf un minutito y luego fin del programa quizás lo damos por finalizado ahora